Hola, yo soy Loli. Loli, красивa ya. Loli, красивa ya. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, ma, ma, ya, mi... ¿Qué te llamo? Me llamo Svetlana. Me llamo Targaryna. Me llamo Svetlana. Ah, me llamo Targaryna. ¿Cuántos años tienes? Ah, me llamo Svetlana. ¿Cuántos años tienes? Ah, cuento y cinco. ¿Cuántos años tienes? Veinticulo. ¿De dónde eres? Ah, yo soy estudiante, español, escolar, ruso. ¿De dónde eres? Yo soy Mondavia, hay estudiante aquí, escuela de arte, en el diseño gráfico. El diseño gráfico. ¿Te gusta la paella? Yo quiero la paella, cerveza y cerveza. Y cerveza, mucha cerveza, cerveza fría. Sí, me gusta la paella. ¿Te gusta la paella? Sí, 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 mucho te gustó. Bueno, muchas gracias por decir que somos... Loli, красивa ya. Somos красивa ya. Loli, ya ya, y dobra ya. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.